Si se presenta la siguiente situación Me acaban de invitar a la casa de mi cruz El 24 de diciembre Y necesito impresionar a su familia ¿Qué hago? Todos hemos escuchado la canción La burrita de los corraleros de Majahual Esta canción es realmente muy sencilla Entonces la van a aprender demasiado fácil Empezamos haciendo sol Mi bemol Do Luego hacemos mi bemol Sol Fa Re Fa Y esa primera parte sonaría así Esa es la primera parte de la introducción Vamos a hacer la segunda parte de la introducción Ya no hacemos sol Sino que hacemos la bemol Fa Re La La bemol Fa Re Y sonaría así Es sencillo Simplemente que escuchen la canción Y sigan el ritmo De las notas Es demasiado fácil Y podrán impresionar Chicos si quieren aprender alguna otra canción Escriban en los comentarios Y estaremos escogiendo Que canción podemos enseñarles a ustedes No olviden compartir con sus amigos Denle like Y suscríbanse Grabando En 3 2 1 Nada largest De las notas Unml Esa Tu Des A Yep ¿A Ich interpreter